Como hemos visto anteriormente en el canal, la primera jornada de películas del DCEU no fue precisamente estelar. Parecían competir por ver cuál era la más mala de todas. Aparte del hombre de acero, que tenía sus fallos pero se dejaba ver, la única que destacó fue Wonder Woman. Como comenté en el vídeo correspondiente, Wonder Woman hizo un trabajo bastante decente. No es que fuera de las mejores películas de superhéroes que se hubieran visto, pero comparado con las demás películas que salieron de la factoría Warner para el nuevo DCEU, era oro puro. El éxito de Wonder Woman propició que se le diera luz verde a su secuela. Dada su buena acogida, Warner le dio carta blanca a su directora, Patty Jenkins, para que hiciera lo que quisiera en la segunda parte. Wonder Woman era un proyecto que había superado las expectativas de Warner. Debieron pensar que el ingrediente del éxito fue Patty Jenkins. Fuera del área de influencia de Snyder, que solo ejercía esta vez de productor, parecía que esta entrega sería todo un bombazo. Pero antes de partir ese melón, parémonos a revisar el argumento. Wonder Woman 84 nos transporta al futuro año 2284, en un mundo post-apocalíptico en el que la princesa Diana se ha convertido en una heroína digna de aparecer en una de las historias de la revista Metal Hurlán. Sobrevive cada día en las ruinas de la civilización humana, haciendo frente a mutantes, robots y dinosaurios que han vuelto a convertirse en la especie dominante del planeta. No es mentira. Sí, ya, efectivamente, todo esto es inventado. Lo de Wonder Woman 84 viene por el año 1984. Volvemos de nuevo a los 80. Oye, es una buena época, yo nací en esos años. Pero últimamente se ha vuelto como muy mainstream. Lo están empezando a trillar un poco. La película arranca con un nuevo capítulo de la infancia de Diana, participando en la versión de Temistira de Gladiadores Americanos. Cuando usa un atajo para ganar la competición, su tía le da una lección de vida. Hacer trampas es malo. Saltamos adelante en el tiempo y nos encontramos a Diana viviendo su día a día ochentero trabajando en un museo y siendo superheroína a tiempo parcial. Pero, shh, en secreto. No se lo digas a nadie. Y aparentemente solo si hay mujeres en peligro. Parece que haya estado tomando notas de Victoria Lada, su versión de Astro City. Su rutina diaria se ve sacudida cuando llega al museo una piedra que concede deseos. Pero, por un precio. Ya sabéis, como la mano de mono. La cosa se complica más cuando Maxwell Lord, un empresario barra estafador, persigue el pedrusco con nefarias intenciones. Pero Diana no tendrá que enfrentarse a este adversario sola, porque recibirá la ayuda de un viejo conocido. No jodas, en esta época está todavía en el colegio. Lo que me refiero es que Diana usa la piedra y trae a Steve de vuelta. Ya sabéis, el que estrelló el avión. Steve Rogers no, el Trevor. Steve Trevor, cojona. Vamos, que Wonder Woman tendrá que evitar que Maxwell Lord suma al planeta en el caos más absoluto con la ayuda de su novio resucitado. ¿Qué tiene de malo Wonder Woman 84? Vaya, ¿por dónde podríamos empezar? Son tantas cosas. Tantas y tantas cosas. Podríamos centrarnos en hacer un listado de todos los fallos de guión. Y no es que no haya venido preparado. Hice una recopilación de varias páginas. Por las dos caras. Es muy emocionante. Pero esta vez no vamos a hacer un repaso porque, en el fondo, parte de esos fallos pueden venir del intento de hacer una película típica de los 80. El cine de acción y aventuras de aquella época se centraba en pasar un buen rato, siendo el resto de consideraciones secundarias. Es así como de repente unos niños competían contra unos criminales por encontrar un tesoro pirata escondido en una cueva de su ciudad, construir una nave espacial en el garaje de tu casa o que un tío se fuera de compras con un bulldozer a la tienda de deportes de la esquina donde encontraba hasta un lanzamisiles. Y todos recordamos a Superman dando vueltas a la Tierra para rebobinar el tiempo como si fuera una cinta de casete. Todas estas películas no se tomaban muchas veces a sí mismas en serio y eso resulta un problema en el caso de Wonder Woman 84. La película a veces se toma a sí mismo en serio y otras no. Hay momentos como muy tontos, como la escena del centro comercial, pero luego tiene momentos muy intensitos. Es un problema que han tenido varias películas del DCEU desde Escuadrón Suicida. No tener un tono bien definido. También hay que decir que en el cine de los 80 había cierta manga ancha, pero no una barra libre para darle una patada a la coherencia. Toma. Vaya, ha sido impactante incluso para mí. No vale echarse atrás. Wonder Woman 84 muchas veces cruza ese límite y en puntos en que no debería hacerlo. Por ejemplo, el funcionamiento de la Piedra de los Deseos. Al principio lo hace de manera sutil. Un tío pide un café y no aparece mágicamente en su mano. Sale un tío con un café de sobra que no va a querer nadie. Diana hace volver a Steve Trevor, pero no se materializa de la nada o resucita su cadáver. Bueno, lo que quede de él. Steve se reencarna en el cuerpo de otra persona. Pero más adelante los deseos hacen aparecer cosas de la nada. Se levantan muros, aparecen bombas nucleares. Pasamos de magia coincidente a magia vulgar. Más graves son los fallos de continuidad que tiene la película. A lo largo de la historia, Diana muestra habilidades tales como dividir el lazo a voluntad, hacer invisibles los objetos o incluso volar. Recordemos que la historia se desarrolló unos 32 años antes que Batman V Superman y que la Liga de Justicia, tanto la Snyder Light como la Snyder Fool. En ninguna de esas películas Diana muestra esas capacidades y mira que había situaciones en las que habrían venido bien. Al final lo que les importaba era contar una historia sin verse constreñidos por una continuidad. En sí mismo no sería un fallo tan horripilante. Anda que no hemos tenido que tragar carros y carretas con eso en la saga de X-Men. Pero ese todo vale al final no sirve para nada si no haces algo interesante con ello. Por ejemplo la película plantea que el deseo de Diana tiene como precio la pérdida de sus poderes. En lugar de ir perdiendo fuerza a medida que avanza la película y teniendo que recurrir a otros métodos en lugar de la fuerza bruta, se limitan a que Diana de vez en cuando le fallen los poderes y cometa un error como quien introduce mal un comando en una secuencia QTE. En otra parte de la película Diana y Steve persiguen a Maxwell Lord hasta Egipto. En lugar de aprovechar esa localización lo que hacen simplemente es llegar al país, cruzarse casualmente con el malo en mitad de la carretera y montar una secuencia de acción que podría haberse desarrollado igual en Estados Unidos o en la conchinchina. Y terminada la escena se vuelven a los USA en un momento cual personaje de Street Fighter que busca su siguiente combate. Todo para hacer un guiño a los cómics y que aparezca el jet invisible clásico. Y no entremos en otras consideraciones como el dejar un jet en un museo con el tanque lleno, las llaves puestas y listo para el despegue. Wonder Woman 84 es una de esas películas limbo que no entretiene pero tampoco aburre como la película de Tekken. Intenta tener un mensaje y ser una película ligera de aventuras pero falla en ambos aspectos. Y por si alguien se lo estaba preguntando, sí. También hay una batalla con una monstruosidad CGI en un entorno gris al final de la película. Solía pensar que Wonder Woman había salido bien gracias a Patty Jenkins pero parece que en realidad fue a pesar de ella. Al final parece que fueron Snyder y su equipo los responsables de que la primera película de Wonder Woman fuera decente. ¿Qué cosas? Hay un aspecto de Wonder Woman 84 que sí tiene cierta mejora respecto de la primera y es el villano principal. Maxwell Lord está mucho mejor construido que Ares aunque creo que no se parece mucho a la versión de cómic. Desde luego no a la que recuerdo de la Liga de la Justicia de Giffen y de Mateis. Y para la que lía en esta película tengo que decir que Lord sale bastante bien parado al final. De la otra villana de la película, Cheetah, no puedo comentar nada. Es una de las némesis principales de Wonder Woman en los cómics pero no conozco prácticamente nada de ella. En la película pertenece a esa nueva categoría de supervillanos patéticos que son malos porque envidian al superhéroe y o se sienten traicionados por él mismo porque no les hace casito. Como Síndrome en Los Increíbles, Killian en Iron Man 3 o el favorito de Grandes y Pequeños en Amazing Spider-Man 2, Urk Electro. Debería sentirme más decepcionado con esta película pero la verdad es que no ha sido así. Puede que fuera porque ya había visto que la ponían a caer de un burro. O puede que sea que con el tiempo ver una película del DCU sea como realizar un disparo en un juego de XCOM. Aunque tengas un 90% de probabilidades, siempre estás esperando un fallo. Así te llevas una alegría cuando cosechas un acierto. Mi conclusión es que Wonder Woman 84 no está al nivel de su predecesora y me parece una película de lo más insulsa. No está entre lo peor que ha hecho el DCU solo porque hay cosas bastante peores. Pero no la recomiendo en absoluto. Esta película se puede obviar perfectamente. Es una precuela que no cuenta nada interesante y deja a Diana en el mismo punto de partida con más preguntas que respuestas. Puede estar mejor. Valoración final. Es muy cutre. De idiotas. Cutre. Sí, vamos. Más cutre imposible. No. 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 ¡SALVA A MARTA! ¿Por qué me ha dicho eso? No me diga eso.